El Punto Cuarenta El Punto Cuarenta El Punto Cuarenta El Punto Cuarenta La Biblia no se pesta No es manipulable y sin venta Si la cara te lo amo tiene treinta Y ella es la que me mata con la fuma Me maltrata la chompera Y me toca bien maldita así en mi camino No lo intenté, no me pueda arruinar No olvidate a ninguna en su camino No me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto a que hay en vida Y no de que estoy Si te encuentre Esta enferma de la mente El dice punto eres de los demente Pero el Punto Cuarenta No quiere que la suerte La agarro después yo le tiro el pelo Y yo le muestro una que le corta la muerta Esta mini mi 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 mamá Si se ponlo sea bikini bikini Más na, la playa está tirada Bizada morena Y camina con el suelo en la calle y la arena Que linda es una mini mi mi Mamá, siempre ponlo sea bikini bikini Más na, la playa está tirada Bizada morena Y camina con el suelo en la calle y la arena Más na, la playa está tirada Ay 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 Vete que nos tomamos pato Yo compre el precio al caco Santeo de gamba, vete los majuagos Pa' los giles del trago Yo con mi copa y pago Más na, la playa está tirada Pa' que hablemos de plata ¿Oíste? A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Más ya puedes que ande con la lic Ready pa' que la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tu científico Déjame el trago crítico Rebota los chumas del pico Ah Disculpame lo explicito Vente boleto y me haga esto Yo sé que te gusta lo ilícito Pote pa' que te ropa Ando con lo que no doblan solopas Pone a robo de la pompa Na de enamorarme Rosata Ay que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz de bikini mini Más na En la playa está tirada Besada morena Y combina con el cerco La playa y la arena Como ya tiene el 90 El tiempo te perdona Y tu me tienta Somos dueños del choco Pa' que enfrenta La baby no se presta No es manipulable Si te enfrenta Y la cara te lo damos Peine 30